No, yo vengo de un cojo, un chico de aquí, son tres palos y sacarla, que verga, viene con viagra. Vas a querer para esto y no va a tirar a la verga, no te hablo, que no te pichas de gozo. Vas a querer a la pichita, que venga la pichita de lo verga, que venga la pichita. No, que me ven con miedo, la verga.